Enlazamos en vivo completamente con Alejandra Ambrosi, ella es Jacinta Hernández en El Amor Invencible. Buenos días, buenos días Juárez, Alejandra. Buenos días Juárez, hola Lázaro, muchísimo gusto de platicar contigo y qué alegría de que me den este espacio para contarles un poco del amor invencible que espero que estén ahí sintonizando todas las noches. Claro que sí, por supuesto, con un horario estelar. Oye, ¿y qué lunes, qué inicio? Bueno, ya van dos días del inicio de El Amor Invencible y bueno, nos cautivó desde el primer capítulo, sobre todo con estas actuaciones de Alejandra Ambrosi, Angelic Boyer, Danilo Carrera, en fin, todo el elenco que conforma esta producción de Juan Osorio. Pero cuéntanos, la verdad, es que es una novela completamente diferente, sobre todo, ¿sabes qué? Me gustó mucho y hasta me sacó de onda esta escena de la trata de Blanca, de estas jovencitas que estaban ahí cautivadas en una embarcación. Claro, pues mira, es una historia, como dices, muy diferente, es un melodrama como nos gusta, porque nos gustan los mexicanos y latinoamericanos el melodrama, pero contado desde una manera muy distinta, con temas muy actuales, como es la trata de personas, ¿no? Que definitivamente es un tema que hay que poner sobre la mesa de conversación en nuestras casas, en nuestras familias, hogares, porque todos estamos en riesgo, es un problema real, existe, está tratado con muchísimo cuidado y sutileza y respeto de parte de la producción de Juan Osorio y de todos los que conformamos el elenco y el equipo del Amor Invencible. Pero sin embargo, creemos que es importante hablar de estos temas que existen y que son un problema real, ¿no? Y que la manera de combatirlos es el conocimiento, es la prevención, es hablar con nuestros jóvenes al respecto. Entonces, por eso también estoy muy contenta de formar parte de un proyecto así, que además de entretenido toca temas muy interesantes. Sí, sobre todo, en tu caso, Alejandra, el poder dar vida a este personaje de Jacinta, invitada por Juan Osorio, por la producción, pues también tiene lo tuyo, tienes lo tuyo. Sí, pues la verdad estoy muy contenta con Jacinta Hernández, es un personaje muy entrañable, ya lo verán, espero que se encariñen conmigo, de repente no les voy a caer tan bien, de repente se van a desesperar un poquito conmigo. Ella es una mujer que tiene su gran amor invencible, son sus hijos, ella luchará contra viento y marea para proteger su seguridad, su bienestar. Por ahí también, pues tendré que enfrentarme al tema de la trata de personas, ya lo verán, no les quiero contar demasiado. Es un personaje que sin duda me está trayendo grandes satisfacciones, a nivel personal es un gran reto, porque estoy haciendo una mujer que viene de Puerto Palma, que en realidad es Mazatlán, tuve que hacer un acento diferente, tomé clases de cocina para aprender sobre todo, como ella es la que hace las quesadillas en la escuela de mis hijos, ya lo verán, pues tuve que realmente me gusta cocinar y sé cocinar un poco, pero tenía que aprender a trabajar bien la masa para saber y conocer exactamente pues todos los detalles y manejar un puesto de comida y me preparé en muchos, muchos sentidos junto con el trabajo también increíble que ya lo están viendo, de los directores de Eric Morales y de Bonnie Cartas, que están haciendo un trabajo espléndido para que hagamos el mejor equipo y contemos la mejor historia posible. Entonces estoy, me siento muy afortunada de formar parte de este gran equipo, Lázaro. Oye, Alejandra, bueno, pues Eric, uno de los directores, Eric Morales, es originario de Ciudad Juárez y la verdad, pues me imagino que es un director, bueno, es joven, lo conocemos, paisano, pero también exigente, ¿no? A la vez. Sí, él es muy exigente, a mí es de las exigencias que me gustan porque es un ser muy apasionado, yo también soy muy apasionada, entonces ya sabes que ahí cuando te identificas en las pasiones, pues luego, luego hay un gran factor de armonía y de sintonía, y entonces Eric, haz de cuenta que estás en el set y Eric se deja escuchar, se deja ver, tiene la voz fuerte, contundente, determinado, sabe lo que quiere y la escena no queda hasta que quedó bien, increíble, no se conforma con que, bueno, medio salió, no, tiene que estar espectacular todo, el movimiento de la cámara, los actores, arte, la iluminación, entonces es exigente, definitivamente, perfeccionista, pero sin duda su trabajo se da a notar en la pantalla, ¿no? O sea, se agradece cuando hay directores así, porque bueno, como actor, como actriz, a mí me encanta darlo todo en mi trabajo, ¿no? Soy también muy apasionada, y entonces cuando alguien me exige, muchas veces no hago la toma y digo, bueno, ya, o sea, creo que estuvo bien, llega Eric conmigo y me dice, puedes dar más, más, Alejandra, vamos por más, vamos por más, muy bien, vas por buen camino, pero necesito que me profundices más, entonces, me encanta, porque yo me subo a este tobogán feliz de la vida. Pues ahí está, muchísimas gracias, la invitación por parte de la voz, la presencia de Alejandra Ambrosi, para que no se pierdan El Amor Invencible, de lunes a viernes con las estrellas. Claro que sí, nueve y media de la noche, para los que se la han perdido, también está disponible en Vips, no se la pueden, o sea, realmente es un producto hecho en México de calidad, con toda la entrega, pasión y corazón de muchísimas personas, y que vale la pena darle una oportunidad a este gran producto mexicano. Gracias a Alejandra Ambrosi, un abrazo, y nos vemos hoy. Gracias.